Tarequillos Muy buenos días, estas son las 5 de Millos, vamos a hablar un poco del tema de la salida de Larry Vásquez y algunas otras cosas de la actualidad del equipo embajador. Primero que todo, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y darle manita arriba a este video. Para la gente que era miembro del canal de las 5 de Millos, ya quedaron otra vez habilitadas la posibilidad de ser miembro del equipo. La monetización del canal ha sido reactiva por la gente de YouTube, muchas gracias. Y también volverán estos videos donde vamos a hablar de la actualidad del equipo embajador, porque vuelve Millonarios ya este mes, Millonarios el mes de julio competirá ya oficialmente ante el Medellín, el 17, el miércoles 17, pero puede ser martes, miércoles, jueves, ya sabemos cómo funciona. El debut de Millonarios de manera oficial frente al Medellín, vendrá también el partido de River el 9 de julio y por ahí lo de alguno otro amistoso con un equipo local que se atraviese. Millonarios jugó este fin de semana contra Fortaleza, el equipo titular perdió 3-1, cuando hablo del titular hablo de Novoa, Alfonso, Ginás, Arias, Vanguero, más adelante estuvieron Pereira, Giraldo, Maca, Daniel Ruiz y Leo, Castro y Jordana. El gol fue de Leo Castro, como lo informó nuestra compañera Claudia Elena Hernández. Esto no dice nada, el equipo está otra vez volviendo, la pretemporada, las vacaciones, todo eso, pues no dicen nada, insisto, los resultados, salvo papelones y ya veremos cómo apuntan los refuerzos del profe Gamero que ya están compitiendo, ya están entrenando, ya están listos para ser utilizados por el profe Gamero. Seguramente en el partido frente a River veremos a la mayoría. Salió Larry Vázquez de Millonarios. Bueno, pues un saludo para el Giral Larry, a quien siempre lo vamos a recordar por el gol que hizo, a quien siempre va a tener un pedazo no solo en la historia de Millonarios, sino en los corazones de nosotros los hinchas, al menos hablo por mi lado, no solo por el gol, sino por la forma en que jugaba, más allá de ese último semestre donde no le fue tan bien, por su sentido de pertenencia, por el solo Millos Loca. Esas cosas hay que agradecerlas porque a veces los jugadores llegan a este equipo grande, pues profesionales como son, a cumplir con su contrato, a trabajar. Pero hombre, ese cariño, ese amor que le pueden coger a nuestra institución los jugadores, a mí siempre me parece, me vale la pena resaltarlos. Y por eso al Giral Larry le deseamos lo mejor donde vaya. Para mí será otro como Lucho Delgado, como Henry Rojas, que siempre que vengan por acá al Campín, y seguramente en el estreno de Millonarios en el Campín frente al Bucaramanga, a donde fue Larry, pues lo tendremos acá. Entonces, pues tampoco es para aplaudirlo y a toda hora que le acoba el balón, ¿no? Pero seguramente sí se le dará su reconocimiento. Y siempre, insisto, se le agradecerá ese penal y los títulos, porque al final dejó una liga, una copa y una superliga. Entonces, al gran Larry Vázquez, mucha suerte. Y hombre, creo que hay algo que nosotros los hinchas debemos tener claro a la hora de estas salidas y tal vez de las críticas. Yo creo que se nos han ido la mano, para mi gusto, las críticas con algunos jugadores. Entre ellos, la de Larry Vázquez. No creo que no se trate de no criticar, porque es que el semestre pasado, yo tengo una discusión con mi amigo, discusión no, una controversia con mi amigo Lucho, con mi amigo Luis Eduardo Martínez, diciendo que él creía que nadie se le dijo nada el semestre pasado. Y yo creo que desde Mac, desde el gran capitán, desde el ídolo referente de Millonarios, de esta plantilla, que es Macalister Silva, hasta el último de los jugadores, salvo Leo Castro, se les dio duro el semestre, ¿sí? Se les criticó, a mí me parece que a algunos se les criticó con más saña, ya se les pasó, se pasaron de calidad las críticas, me parece, por ejemplo, con Larry Vázquez, no porque hubiera hecho las cosas bien, no porque haya merecido mejor, mejor, una mejor crítica futbolística, sino que es que me parece que ya se pasaron al otro plano, se pasaron al lado de lo personal, al lado de decir que se robaba el sueldo, a decir que eran los ladrones, que no merecían estar en Millonarios, que fuera de aquí. Y hombre, yo no puedo ser tan desagradecido en la vida. Ustedes saben que yo soy seguidor del Barcelona, fan del Barcelona, lo sigo mucho, me veo todos los partidos, estoy pendiente de todo, y los últimos ídolos del Barcelona han salido re mal, todos, Xavi, Iniesta, Messi, todos se han ido mal, Busquets más o menos se fue bien, pero todos han salido mal, y esa clase de desagradecimiento de la gente, pues a mí no me gusta, a mí me parece que no debe ser, y yo espero que no pase lo mismo que Mayer, que no pase lo mismo que Kavit, que la final no solo se fueron por la puerta de atrás, sino en medio de una cantidad de peleas, en medio de una cantidad de conjeturas, en medio de una cantidad de cosas de muchos de los hinchas, que ahora que los ven, ay mire que chévere, pero no pueden irse tan mal. Espero que Juan Pablo, que el mono, que Maca, pues hombre, se les diga si juegan bien, se les diga si juegan mal, pero que la crítica sea dentro de todo, consecuente también a la historia del club. Yo insisto, cada quien va y mira si putea o no putea en el estadio, si lo hacen sus redes sociales, para eso pagan su internet, son sus televisores, son sus celulares, perdón, todas esas cosas, pero hombre, no sobra decir que hay que medirse, medirse un poquito más, a la hora de acabar, comillas, con los jugadores, porque me parece, me parece que nos fuimos un tris de calidad, empezando por el gran Larry Vázquez, el que no tuvo un buen semestre, 2024-1, pero me parece que se pasaron de la raya, demasiadas críticas, y demasiados comentarios en el estadio. Y hablando de Larry, al menos de la posición de Larry, me vi Bolivia-Panamá, me iba a ver Estados Unidos-Uruguay, empecé al partido Ader, el de que Estados Unidos tiene mejor equipo, Uruguay, posible rival de Colombia, pero bueno, vi que en la titular, iba el señor Welsh, el panameño que llega a millonarios, en la posición de Larry, y pues dije, vamos a verlo y analizarlo, un partido, una golondrina no hace verano, un partido no es para calificar, no es para acabar, ni para engrandecer, pero de lo que vi del señor Welsh, a ver, muy parecido al Larry, en el movimiento, en la velocidad, jugador pesado, no tiene gran pique, no tiene velocidad, pero si tiene potencia, más potente que Larry a la hora de marcar, más potente que Larry a la hora de quitar, toca bien el balón, en corto, le quiere dar salida al equipo, poca profundidad en los pases, eso me pareció que es un punto ahí a mejorar, metió un pase largo, que se terminó en oportunidad de gol, me parece que esa misma, comillas pesadez en los movimientos, a veces lo hace poco intenso, también entiendo que el rival Bolivia, pues no daba para correr de pronto más, yo recuerdo que en el partido de Bolivia, en lo poquito que le di, corrió un poquito más, metió un poquito más, por eso digo, entiendo también que el rival puede ser, que haya la consideración, pero por ejemplo, en el gol de Bolivia, le pasaron cuatro veces la pelota, por su zona, y siempre estuvo lejos de la jugada, son cosas que seguramente, el profe Gamero le apuntará, o a lo mejor repito, ya está cansado, minutos 70, no sé, porque si es de una gran carrocería, es un jugador pesado, pero a lo mejor el profe Gamero, está buscando alguien más de marca, y en eso me parece, que él puede ser muy importante, sobre todo cuando tengamos el bloque bajo, no sé si cuando tengamos el bloque alto, cuando vayamos a presionar, porque repito, no es un jugador muy rápido, y en Colombia, se juega lento, no se presiona mucho, pero a la hora de las contras, de las transiciones, ese jugador es muy veloz, es por la mitad, y eso podría ser, digamos algo, a tratar de mejorar, insisto, un jugador, al que le veo muchas luces, a la hora de que Millonario, saca el bloque bajo, y me preocupa un poquito, el pase filtrado, la salida, y el punto de velocidad. Semana donde llega el gran Radamel Falcao García, entonces vamos a estar pendientes, de su llegada, seguramente tendremos en vivo, un par de ediciones, esta semana, con mi amigo Juan Camilo Pisa, Brochero y Deuart, ya salieron, Juber Quiñones, ya fue presentado, en el Pereira, y semana para ver si Beckham y Carvajal, saldrán o no, Beckham, estuvo presente, en el partido, en el segundo partido, de ese partido, frente a Fortaleza, entonces vamos a ver, si sale o no sale, creo que los grupos por ese lado, están, como, como decirlo, como muy cerrados, no sé si le alcance, o a lo mejor puede que le alcance, porque por izquierda, pues está Mantilla, está Daniel Ruiz, Jader, yo creo que va a regresar, este semestre, no sé si le alcance para todo, puede que el profe Gamero, tenga alguna, alguna prevención, dejarlo, dejarlo ir, pero entonces, esta semana, se van a resolver esas salidas, y salvo una venta, seguramente no saldrán más, a Juan Pablo, mal que bien, el partido frente a Colombia, donde se quedó la marca de Davidson, en el segundo gol, ha tenido una buena Copa América, y puede que el mercado de él, se reactive, eso es una cosa, que toca estar en veremos, y seguramente los directivos, el profe Gamero, y el Gato Pérez, están pendiente, de hacer, digamos, tener listo el recambio, en caso, en caso, que Juan Pablo Vargas, salga por alguna, situación, un pelado Darwin, Cortés, de 17 años, del cual hablan muy bien, llegó de Santa Fe, de las inferiores, pero pues, es una apuesta, y está haciendo su camino, carrera por la sub-20, dicen que tiene buena talla, buen físico, esperemos a ver, que decide el profe Gamero, y ellos sobre, el futuro, de ese pelado, que lo tienen, digamos, ahí en Salmuera, para irle dando proyección, listo, entonces, felices de volver a hacer estos videos, de tenerlos por acá, estas fueron las 5 de milla, nos vemos mañana, chao.